En Sol Moirago, politólogo, bueno, quien sigue el día a día del rumbo a las elecciones. Cristian José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches José, ¿cómo estás? Bueno, queríamos arrancar con este corte de audio de Mauricio Macri. Parece que ya se imagina al frente de todos tercero el expresidente y que juntos por el cambio va a tener que pelear con Javier Milei. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué es lo que ustedes están observando, Cristian? Yo sería más prudente, digamos, en el sentido que esto de Argentina parece que falta poco, pero falta mucho tiempo para las elecciones. Puede pasar mucha agua debajo del puente en cualquiera de los tres frentes, digamos, en el frente encabezado por Javier Milei o en juntos por el cambio, inclusive en el frente de todos. Es más, hace dos días sucedió algo tremendo dentro de Juntos por el Cambio en donde se está disputando el liderazgo de ese espacio, lo que no quita que en los otros espacios... No en el espacio de Javier Milei, pero en el espacio del frente de todos también va a suceder lo mismo, digamos. O sea, lo que está sucediendo es un reacomodamiento a partir de la salida de Cristina Kirchner o el anuncio de salida de Cristina Kirchner de la contienda electoral en diciembre y ahora a partir de la salida de la contienda electoral de Mauricio Macri. Nosotros habíamos hablado, creo, hace un mes, José, de la posición que tenía Mauricio Macri, que si bien ejercía cierto nivel de liderazgo dentro del espacio, él no detentaba el liderazgo electoral, digamos, ¿no? O sea, no era como Cristina Kirchner en el frente de todos. Cristina Kirchner en el frente de todos tiene los votos y decide. Él, Juntos por el Cambio, Macri no tenía los votos, no tiene los votos. También eso hace que decida por no competir, digamos, ¿no? Yo coincido con esa posición de él, de dar un paso al costado, pero también eso está apalancado por una decisión en los números, digamos, ¿no? Los números que nosotros tenemos nos estaban acompañando al expresidente. Y lo que detentaba Mauricio Macri era el liderazgo del espacio y poder decidir políticamente dentro del espacio, que es lo que sucedió hace dos días, él no decidió dentro del espacio. Empezó a decidir otro actor importante del espacio, que es el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. Estamos, como bien aclarás, a bastante de las elecciones que se definirían, por lo menos la primera vuelta, en octubre. Pero a hoy, ¿te da la impresión, por la información que están recabando, de que vamos hacia una elección donde habría, digamos, tres tercios, o sea, tres agrupaciones que se dividirían el voto? Nosotros no tenemos ese escenario todavía de tercios, pero sí tenemos hoy garantizado el balotaje, ¿no? Con esta tercera fuerza... Nadie gana en primera vuelta. Nadie está ganando en primera vuelta, y por lo que veo no va a suceder esto. La presencia electoral de Javier Milley garantiza el balotaje, ¿no? Más hasta que si entra o no entra, como dijo Macri. Hoy la presencia de este tercer sujeto, el tercer factor electoral, garantiza sí o sí que en la Argentina haya segunda vuelta, y los argentinos van a tener que decidir al próximo presidente recién en el mes de noviembre. Lo sumo, Cristian, a Iván Damiánovich, que ya te consulta. Hola, Iván. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Escuchaba perfectamente el análisis, y me pregunto también si no estamos ante un cambio de época. Es decir, prácticamente es un hecho que Cristina Fernández de Kirchner no se va a presentar. Estamos asistiendo a la declinación de la candidatura de Mauricio Macri. Hoy quedó muy evidente, muy claro, cuál va a ser en todo caso el rol que él pretende tener de aquí en adelante. Es un momento diferente para la Argentina, después de una dialéctica entre dos figuras muy fuertes, como Macri y Cristina Fernández de Kirchner durante los últimos 15 años en Argentina. Yo creo que sí, y espero que así sea, en el sentido que eso garantiza nuevas oportunidades. Se ir insistiendo electoralmente con figuras que ya han estado, ya han ganado, y ya han dado todo de sí, digamos, con lo bueno y lo malo que trajo cada uno de ellos, me parece que hay que mirar hacia adelante. Y en el escenario electoral hay varias figuras que son, si bien no son nuevas, nuevas, pero expresan una nueva voluntad del electorado. Estamos hablando inclusive de Javier Milei, y no solamente de Javier Milei, sino hay un rango de otros dirigentes que están atuando en otras provincias que también empiezan a participar en política a partir de la elección del 2021. Estamos hablando, Carolina Lozada, en Santa Fe, que posiblemente sea candidata, y es muy probable que sea la próxima gobernadora de Santa Fe. Estamos hablando, por ejemplo, de José Luis Pérez, de Martín Pestaz, o sea, todas figuras que se fueron incorporando, y eso empuja a ese cambio de época que vos estás mencionando. O sea, ya no se discute, ya los grandes varones del conurbano, ¿te acordás? O sea, eso es como que está quedando de una diligencia residual. Ahora ya se está discutiendo de otra manera, porque los actores cambiaron, y nosotros esperamos que también la política empiece a cambiar. Lo que tal vez, Cristian, no quede del todo claro todavía, y es un poco prematuro aventurarlo, es cuál es el tipo de liderazgo que viene, porque la Argentina está acostumbrada a un sesgo, en todo caso, que ha quedado muy manifiesto en el kirchnerismo, que en algún punto ha sido emulado también desde el macrismo, pero, por supuesto, desde otro lugar. Pero, ¿cuáles son los líderes que vienen? Porque, ¿cuál es, en todo caso, ese camino, ese sendero que habrán de transcurrir? Me parece que eso es un misterio, ¿no? Todavía. Va a ser un misterio. Lo que necesita la Argentina es un liderazgo con mucha capacidad de consenso, con muchísima capacidad de consenso. Que eso... Pero, siguiendo esa lógica, perdón, Cristian, esa capacidad de consenso que vos referís, pareciera orientar más hacia aquellos dirigentes de tipo dialoguista, y no tanto aquellos que se presentan con una oferta electoral mucho más extrema, ¿no? Una cosa es la oferta electoral, una cosa es la oferta electoral, que vos tenés que convencer a una porción del electorado para ganar, y otra cosa cuando uno está gobernando, ¿no? O sea, y cuando uno está gobernando, gobierna para todos. Y cuando uno está gobernando, tiene la obligación de la construcción de consensos de manera permanente, ¿no? No seguir... Porque, como vos estás diciendo, el corrimiento de algunos dirigentes que expresan otra política es porque la gente también quiere alejarse de esa situación agrietada que estamos viviendo. Entonces, vos decís, a priori la gente puede votar a alguien que sea más dialoguista, que está a favor del consenso, o de reunir a todos en una mesa y proponer nuevas políticas públicas, yo no lo estoy viviendo hoy en el escenario electoral. No lo estoy viviendo. Hoy... Y los candidatos que están... Están en el extremo de Arpan, digamos, ¿no? Perdón, lo último no... Te lo tapé yo, Cristian, repétilo, por favor. No, que electoralmente hoy, en Argentina, ubicarse en uno de los extremos te reditúa electoralmente, te reditúa en votos, te garta en votos, digamos, ¿no? Entonces, si yo soy kirchnerista, obviamente ataco al otro lado, y si yo soy libertario, soy de Juntos por el Cambio, ataco al kirchnerismo. Entonces me quedo con la porción agrietada de un lado y del otro. Lo que impide, o lo que puede impedir a un futuro, es la construcción de estos consensos que la Argentina necesita, y eso también es la capacidad del liderazgo que surja de esta elección. De los candidatos que están en danza, o precandidatos, Cristian, ¿el único que da una tendencia al crecimiento es Javier Milley, o aparecen otros postulantes en ese sentido? Javier Milley, sí, nosotros lo tenemos en alza. Lo que tiene Javier Milley es que tiene una alta penetración en los sectores juveniles, en el segmento etario de C25, la verdad que es su grueso, su base electoral, pero también se distribuye por regiones, digamos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, a Rodríguez Larreta liderando en la provincia de Buenos Aires, que es una zona, en una región sumada a Capital Federal, que suma casi el 40% del electorado, en la zona central, en la región central, que estamos hablando de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, es Patricia Bullrich, quien anda mejor en términos electorales, y en el norte del país, donde hay provincias que tienen un electorado muy joven, ahí es donde también Javier Milley realmente en ese segmento tiene la mayor capacidad electoral. Me quedo pensando, Cristian, para finalizar, en todo caso, nuestra conversación, en esta, si se quiere, recuerdo a Menem, ¿no? Que decía, si yo les decía, si iba a ser, no me iban a votar. Bueno, la Argentina también se encuentra a veces, me parece, por este momento, en este momento, en esta disyuntiva, ¿no? Bueno, si me muestro inflexible, voy a lograr mayor cantidad de votos, pero la realidad indica que la Argentina, que viene, necesita de la plasticidad de los dirigentes para manejar o administrar esta situación que es muy crítica, ¿no? Entonces, sigue habiendo como un sesgo y una, me parece, y te pregunto también en esta consideración, sigue habiendo cierto engaño en la campaña electoral mostrando un tipo de liderazgo que en definitiva después los hechos van a contrastar, ¿no? Porque la realidad que se avecina es muy compleja. La realidad es compleja, el país es muy complejo, la dirigencia es compleja, y a partir del 11 de diciembre el nuevo presidente va a tener que gobernar con esas grandes transformaciones que van a proponer o que están proponiendo algunos, inclusive, Javier Miley, uno puede estar de acuerdo o no, recién lo estaba escuchando, que va a desaparecer del Banco Central, o sea, miles de reformas que te podrá gustar o no, digamos, pero al margen de eso, esas reformas se tienen que institucionalizar, o sea, tienen que pasar por el Congreso, y si vos no alcanzás los niveles mínimos de consenso, no van a pasar, no vas a poder avanzar con esas reformas. O sea, que va a llegar un momento que Javier Miley no tranza con la casta, pero va a terminar tranzando en el sentido de lograr acuerdos, no solamente Javier Miley, Patricia Burge, Rodríguez Larreta, o el sector del kirchnerismo, para la Argentina que viene, va a tener que construir cierto nivel de consenso, porque si no, como estabas diciendo, es muy difícil lograr una transformación de algo importante que necesita el país si no hay un nivel de lineal o considerable. Estaba leyendo acá en el archivo, Cristian, un estudio que ustedes divulgaron en febrero, donde medían el piso y el techo de los precandidatos, y si lo sintetizamos en la reta Woolrich y todavía Macri en ese momento, el primer lugar lo tenía la reta seguido por Woolrich y Macri. Esas intenciones líneas de voto que se estaban midiendo de Mauricio Macri se trasladarían potencialmente en su totalidad a Woolrich. No, no necesariamente. Primero, hay que ver cuál es el potencial electoral de Mauricio Macri. Nosotros, en la última mención a Mauricio Macri, que le hicimos en el mes de marzo, no teníamos a un Macri dan un dígito, entonces, no estamos hablando de un dirigente que tiene 30% de votos, entonces, distribuye la mayor proporcionalidad a un candidato. Estamos hablando de un dirigente que tiene votos considerables, pero tampoco es un dirigente que genere una mayoría electoral. Con respecto al traslado a transmisión de votos, yo no creo que sea tan lineal, digamos, porque inclusive a ese voto de Macri también puede pescar Javier Milen. También puede pescar José Luis Esper en el caso que sea candidato. También puede pescar Rodríguez Larreta, ese voto de la zona metropolitana, la zona AMBA, que también está muy emparentado con el PRO. Entonces, no es necesariamente lineal o la mayoría vaya a parar a un sector. Me parece que va a haber un reordenamiento a partir de la decisión de Macri. Me decía al principio de la nota, se va a dar, falta tanto para la elección, que una situación te cambia por completo el escenario político. La situación de Cristina Kirchner cambió por completo el escenario político el año pasado. Vos fijate que hace seis, siete meses era Sergio Massa, el salvador del país, el futuro presidente prácticamente cuando más o menos pudo domar la cuestión cambiaria cuando asumió como ministro de Economía. Hoy Sergio Massa está totalmente relegado en la consideración del electorado porque no ha podido solucionar la cuestión inflacional. Lo mismo puede dar a suceder el mes entrante con algún erro, con alguna situación política que genere alguno de estos candidatos. Es más, la decisión de Rodríguez Larreta lo favoreció o no políticamente o electoralmente lo termina favoreciendo Rodríguez Larreta no lo sabemos aún, no lo sabemos. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos días y semanas, cómo adopta esa decisión el elector y si apoya o no ese enfrentamiento que tuvo con Mauricio Macri. Cristian, gracias, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por el contacto, José, un gran abrazo. Bueno, ahí estaba en asteriscos el politólogo Cristian Solmoirago, algunos datos interesantes y van.